Tratan de hacer las cosas y quiero partir con un detonante que son unos chilenos Que te hicieron los... Un detonante muy importante Que son unos chilenos que dijeron yo quiero imitar esto ¿Sabes cómo? Si, yo me voy a tirar de aquí un salto mortal triple cuadrado para atrás Y te voy a hacer esto No le de la mano Mírale la patita como le queda A ver, no ¿Qué demostró el Javi? Este es la barrea futbolita, Julia Ah, ah, ya ¡Chileno, chileno! La barrea futbolita ¡Imitadores de Jackass! Quien jugado, les se java suelo de la vuelta Bueno, anda por ahí no van Vamos ¡Uy, qué anasar! Cuidado con el pie de apoyo, atento a esa parte ¡Uy, guapa, güa! ¡Uy, guapa, güa! ¡Abante! ¡Uy, guapa! ¡Se rompó la pata! ¡No alcanzó a hacer el truco! Ponlo de nuevo, por favor, esto está... Yo pensé que... Yo está aparente de hacer la vuelta en el aire Y cayera mal A ver, la pata quebrada, por favor Le fue hacer el chiste al otro Y mira Se rompó la pata El pie derecho lo deslizó Pero el otro se le quedó trancado. Pero el hombre está gordito y el hombre no. Oye, no perjudicó el peso. Mirámoslo, mirá. Se sentó arriba. Se sentó arriba. Mira. No, no, mira. ¡Mira! ¡Cayó sobre sí mismo! ¡Cayó sobre sí mismo! Eso es lo que él te estaba diciendo. Por el peso de su propio cuerpo. Se auto inmoló. No, 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 se auto inmoló. Primero se le trancó y además después se sentó arriba. O sea, peor, fue doble fail. Esto es lo que faltan. Doble fail. Se auto lo hizo. Voy a seguir con una especie de equilibrio casero. Dijeron, ah, nosotros no somos como los llagas. Sí, pero uno tan charcha que casero y pésimo. Sí. Atroz, míralo. Sí. Atroz. Atroz. Oh, mal. Oh, está mal. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Se estuvo adelante, güey. Entiendo, güey. ¡Ah, no se tiró! ¡Ah, no se tiró! ¡Ah, no se tiró! ¡Ah, no se tiró! ¡Otra vez, por favor! Yo sé que se duró un suelto, pero me parece... Oye, yo la tengo. Yo que no tengo. Con los coches en vano, porque siempre tiene que cerrar las patitas. Pero ¿qué tiempo no le hace el quito? Mira, ahí va mal. Fue un intento. Entonces, de enorme. Y pusiste un percetín. Claro, ¿por qué no ha ido para tirarse al costado? Porque siente más los dedos los perros y el caño. Y quedó con las patas encogidas, ¿pues cacharro? No tenía tablas para el suelo. No tenía tabla de surf y él ocupó su auto como tabla de surf. Quiso ocupar su auto como tabla de surf, ¿sí? Y con el auto en movimiento. ¡Cáchate! ¡Ah! ¡Escalo! ¡Mira! ¡Mira, no sé qué! ¡Ay, sí quiero hacer como una ola! ¡¿Qué maneja?! ¡Me voy a parar sobre la ola! ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Se subió la cuneta! ¡Se subió la poste! 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 ¡Ay, casi se le va a la calentita! ¡Cáchate! ¡Cáchate! ¡Cáchate que así se le va para atrás! ¡No, sí! Estuvo atinado igual a Maté. ¡Qué atinado, weón! ¡Al tiro! ¿Ya se sigue siendo en Chile, Javera, o ya pasamos a...? No, tenemos dependiendo de todos los países, vos, Félix. Nosotros somos internacionales, ¿no? ¿Cachai? Aquí no solamente... ¿Qué le tenimos? ¿Qué le tenimos? ¡Somos internacionales, papá! ¡Somos estamos hablando de todo! El detonante no va a ir a Chile, ¿no? ¡Oye! ¡Uy, este es terrible! Los gimnastas olímpicos siempre hacen, de repente, como hop, 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 y chiquitipombo. Le pasó a la que le pasó. ¡Ah, ah, ah! ¡Sí, tirano! ¡Oh, no mata a México! ¡Genial! Nada más y nada menos que en el columpio de su hermana, no es lo mismo que tu hermana en el jardín de León. ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡De nuevo a tu hermana! ¡Pom, pom, pom, chiquitipombo! ¡No es lo mismo a tu hermana en el jardín de León! ¡Con el estilo, con el estilo! ¡Le dieron tierra! ¡No! ¡Se acabó la cara de gimnato en todo, mira! ¡Vamos a la otra! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y como es que le se pegó en la cabeza y el golpe en la cabeza le hizo salir la voz con la boca! ¡Oh! ¡No es lo mismo el columpio que tu hermana en el Edén! ¡No es así el mismo! ¡No es lo mismo tu hermana en el jardín del Edén! ¡Que le den a tu hermana en el jardín! ¡Sí, pero que dijiste, no es lo mismo el columpio que tu hermana en el Edén! ¡Claro, porque está como improviso, con felices! ¡Estoy mezclando el chiste! ¡Cállate tú, dile! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Oye, este es el hombre rampla! ¡Ay, más! ¡El hombre rampla! ¡Ah, queda mucho más! ¡Oye, está largo esto! ¡Y vos, Tony! ¡Aguanta ahí! ¡Viene un chiquillo en moto y dice, yo te hago de la, yo te hago de la, yo te hago de la, tírate nomás! ¡Cállate, flaquito el mundo! ¡Ah, este sostiene en la tabla! ¡Pero está, este gallo no aguanta nada, po! ¡No, po, mira! ¡De pasadita le saqué un pedazo de pelo, porque lo tenía bien largo, así que le cortó! ¡Se le cubrió! ¡Le cortó! ¡No, le agarró la costilla y le quitaba! ¡Cállate no soportaba a la moto! ¡Como que le quemó el pelo y se lo parió! ¡Cachai! Ni lo repitan, vamos con el otro ya. ¡Ah, si no te lo pienso repetir! ¡Ya! ¡No te pido todo lo que tú me pides! ¡No te doy todo lo que tú me pides! ¡Ya! ¿Qué está hablando? ¡No es lo mismo el columpio que tu hermana con el jardín de Leden! ¡No confundir picaporte con ya sabes! ¡Con el... ¡Con reja de palos! ¡Bueno! ¡Uy, que es el palo, te dio miedo! ¡Es lo mismo un encaque de metro! ¡No, con negro te quemó! ¡No, con negro te quemó! ¡No, con negro te quemó el caje negro! ¡No es lo mismo tu madre tiene cancha de tenis que queten hijos! ¡No! ¡No es lo mismo dos tazas de té que vos te das! ¡No es lo mismo las ruinas de Machu Pichu que tenedores que quedan ruinas! ¡No! ¡No es lo mismo que Pedro Satuñino Guajardo! ¡No! ¡Que me estás bajando a sacudirle Guajardo y guardarlo! ¡Y guardarlo! ¡M.Esterio Segundo Satuñino Guajardo! ¡No, es que mal! ¡Ya, en serio, Felipe te puse a burro! ¡Improvisa, improvisa! ¡Improvisa! ¡Bueno, vamos con el último! ¡Cállate tú! ¡Estamos tan entretenidos acá! ¡Ay, qué divertido! ¡Calentona, Año María! ¡Qué calentona! ¡A tu hermano, mi hermano! ¡Ay, qué te pasa! ¡Mándate con la otra! ¡Ay, no es una broma! ¡Ya, el último hizo así! ¡Estos chiquillos! ¡Dijeron, pucha, no tenemos! ¡Estamos aburridos! ¡Agerremos el sillón! ¡Y pongámosle una ruedita! ¡No, no, perdón! ¡No, al menos cuando tenemos un sillón! ¡Pongámosle ruedita! ¡Y tirémonos para abajo! ¡Y a vos! ¡Esto pasó! ¿Qué? ¿Un sillón? ¡Un sillón! ¡Es un sillón! ¡Sofá! ¡Abre el cobrador de la esquina! ¡No! 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 ¡No, Javi! ¡No! ¡No, Javi! ¡No! ¡Ay, pero Javi! ¡Javi se murieron! ¡Esa es que se murió! ¡No! ¡Están todos vivos! ¡Están todos bien! ¡Me dice que están con él en la aposta! ¡Esto fue recién! ¡Eso ha sido Jack Amater! ¡Qué pasa!